Música Nos encontramos en el distrito de San Manco donde iniciaremos un tour para darles a conocer a ustedes las maravillas que tiene este lugar Este es uno de los lugares más hermosos también aquí como guía turística y recomendable Un lugar muy tranquilo para estar aquí cordeleando Nos encontramos aquí en el enrocado con el señor Jesús Alza Vengo aquí a pintear a pescar este trambollo pintadilla Vengo a las 2 de la tarde y estoy hasta las 5, 6 y ahora me estoy Acá como técnica más que todo es tener paciencia paciencia y nada más tener buen humor porque a veces no sale como sale el pescadito tenemos que tener paciencia y a veces se traba vuelta aquí al lado del enrocado es un lugar hermoso ¡Gracias! 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 Nos encontramos en el puerto de Zamanco donde su principal actividad económica es la pesca como podemos observar estas horas de la tarde los botes ya están anclados este lugar aparte de ser un lugar de actividad pesquera también es un lugar de relajo ya dentro del muelle podemos observar desde muy cerca los barcos los botes y la tranquilidad de esta playa que sin duda es un gran centro turístico como parte de nuestro recorrido nos encontramos en la maravillosa plaza de armas de Zamanco donde podemos observar donde podemos observar este atractivo que es el monumental enseñar a los pescadores en este lugar podemos encontrar también su parroquia la parroquia de San Pedro y al lado su centro pastoral les invito a conocer Zamanco es un lugar turístico muy agradable y muy hermoso Zamanco Zamanco no solo cuenta con una hermosa playa sino que también tenemos un hermoso parque de sano esparcimiento con el nombre de la cultura José Olaya en este parque como podemos observar atrás del parque vemos un cerro hermoso con una vista hermosa con plantas este también es un centro de mucha atención parte del gran atractivo de este parque cultural José Olaya son estos dos hermosos desfines quienes nos dan la bienvenida al ingreso de este parque nos encontramos aquí con el señor Pedro Acosta quien nos va a comentar todo acerca de Zamanco ¿cuánto tiempo tiene usted aquí? tengo acá 70 años yo venía y le era 7 años acá y cuando yo llegué acá de 7 años Zamanco era nada más que un parquecito allá acá atrás donde es la fábrica ahí ahorita ahí era un parquecito y una callecita hasta acá arriba nada más en el ha sido en el 48 por lo menos 47 pero ahora ya ha ido creciendo en ese tiempo había alcaldes a un nore no más solamente que iban personas que le pedían al señor más respetable del pueblo le pedían que fuera el alcalde entonces ellos no habían sueldo no había nada y ahí poco a poco pues el cano ya cuando ha venido el cano minero ya Zamanco así como lo ven ahorita está progresando tiene sus parques sus calles bien asfaltadas y como fecha principal que es lo que celebra Zamanco fiesta que es tradicional acá la fiesta de San Pedro San Pedro y todo que la celebran muy bonito y después hay otros también en San Martín pero la tradicional es la fiesta de San Pedro que es de los pescadores porque este es un puerto i will survive i will survive yeah yeah ¡Suscríbete al canal!